¿Qué pasó realmente? ¿Matar? La policía dice que fue víctima de un atropello. No están seguros. Me han dicho algo de un síndrome de cautiverio. Si está ahí, la encontraré. Cuando murió mi madre, ella pasó a ser mi tutora legal. Nadie pensó que acabarías siendo la señora de la mansión. ¡Por ser víctima y por fina! Katherine pensó que yo era una interesada y que la traicionaba. Está aquí porque le interesa. Nos utiliza. ¿De qué me sirves tú o a mí? Ahora esta casa es mía. Conocía a Katherine de toda la vida. ¿Cuándo fue la última vez que te divertiste? Y habría hecho cualquier cosa por ella. No tendría que haber venido. No quiero hacerte daño. No quiero, pero tengo que protegerme. Se han estapado el pastel. No puedo seguir así. Acabaré loca. Supongo que lo único que deseaba era que me quisiera.